Con ustedes, el que incomoda a los mandilones y las malas mujeres, mejor conocido como el maestro, aquí está el sensei, él es el doggie. Muy bien, señoras, señores, gracias, gracias, gracias por estar en sintonía, brodys. Bueno, vamos con las llamadas, en un ratito se viene la selección de México, Estados Unidos ya empató contra Jamaica, el nuevo gigante de la CONCACAF. ¿Cómo? No, hombre, es un juego. Es fútbol, un día es un gigante, otro día es otro y así. Es un chaparrito. Vamos con Alex, que lo tengo aquí en la línea, me pueden seguir en mis redes sociales, arroba el maestro doggie. ¿Cómo estás, Alex? Bien, bien, saludos maestro doggie al grabando. ¿Cómo estás? Bienvenidos a nuestra oficina. Nuestra oficina, pues, ¿qué es esto? ¿Es una oficina de migración o qué? Bueno, antes que nada, como decía, como le comentaba a Edwin, de la mamá soltera que tenía yo en una relación hablando con ella, pero como me dijo que me iba a regresar la llamada, yo me quedé pensando, al igual que usted, con algo fundamental que preguntarle, pero sinceramente me quedé en blanco. Y más que pregunta... A ver, ¿tú andabas con una mamá soltera o estás conociendo una mamá soltera o cómo? No, estaba. Ah, ok, muy bien. Entonces, ¿por qué querías hablar conmigo? Quería preguntarle muchas cosas, en primer lugar. Dale, dale, bro, dale. No, pero como le digo, de que Edwin me regresó la llamada y todo eso, estuve pensando y lo único que me queda decir es de que tiene razón usted, que es mejor seguir adelante y ser feliz por uno propio. O sea, si uno trata de ser feliz a una mujer, pues no lo va a conseguir. A ver, les voy a decir algo, bro. Más allá de si es mamá soltera, no es mamá soltera, si es una novia, una mujer, en general. Pónganse a pensar ustedes que muchos dicen, yo soy feliz con ella. La pregunta es, ¿a qué precio? ¿A qué precio? Sí, correcto. Porque, porque, fíjense, ¿dónde está la felicidad del hombre? El otro día se los dije. En satisfacer a una mujer para muchos. O sea, en verla satisfecha. No satisfacer, verla satisfecha, verla feliz. ¿Cuántos de ustedes están batallando para ver feliz a la mujer, a pesar de que han hecho muchas cosas? ¿Entienden esto? Entonces, ¿qué quiere decir? Que si yo he batallado, yo le he puesto esfuerzo, me la ha rajado, como dicen, y la chava, ¿todavía no la ves feliz? En lugar de decir tú yo, en lugar de decir tú sanamente, ¿sabes qué? Gatum, vámonos. No. Dices, güey, yo creo que me falta. ¿Y sabes por qué? Porque hay unas que son muy, muy bravas. Lo ponen en sus redes sociales y dicen, bueno, pues, quien de verdad te ama, te lo demuestra siempre. Y tú dices, ay, güey, como que no estoy dando todo. Güey, si estás dando todo, ya te desgastaste. Pero ¿sabes qué? La persona que de verdad te ama, con la mitad de lo que estás haciendo por esa, estuviera encantada. Qué barba, Romay. Perdón. Perdón. Bravo. 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 Gbip. Güey. Recuerden, para tener feliz una mujer que de verdad te ama, no tienes que hacer mucho. Lo básico. ¿Ustedes se están desgastando por alguien que no los quiere y no los ama? Y al final te dicen, pues, qué poco, hombre. No cumpliste mis expectativas. Y las amigas le escriben, sí, amiga, tú te mereces más. Entonces, te hacen sentir chiquito, lo cual está mal. Ahora voy a mi punto. ¿A qué precio buscas la felicidad? La felicidad no debería estar en una relación. Imagínate el tiempo que le inviertes a esa chava. Te lo invirtieras a ti. ¿Qué quieres ser, güey? Correcto. ¿Qué quieres ser? ¿Cómo quieres estar físicamente? ¿Cómo quieres estar mentalmente? Imagínate, le compraste un anillo. El anillo costaba... ¿Qué quieres? Ponle un precio, Alex. No sé. Bueno, unos qué, unos mil dólares. Ok, mil dólares. Con mil dólares tú puedes ir a un curso de cocina. Imagínate, Brody, que empieza para ser chef. Con mil dólares, no, hombre. Con mil dólares puedes ir a un curso de inglés donde te pongan de verdad a aprender inglés. Con todo el respeto a esas clases que vas de nocturnas, que son gratis. Hay que aprovecharlas. Pero, un verdadero maestro de inglés. Con mil dólares puedes ir a entrenarte con un entrenador personal. Jiu-Jitsu, Taekwondo. Puedes ir a entrenarte al gimnasio. Con mil dólares tú puedes comprarte un relojito de Pocajefa. Comprarte unos tenis de Pocajefa. Ahora, eso es nada más algo que le compraste. Ahora, métele cenas, métele rosas, métele comidas todos los fines de semana, métele cine, métele lo que tú quieras. Eso inviértelo en ti. Y estoy hablando de invertir el dinero. Ahora imagínate el tiempo. Háblale a tu mamá, háblale a tu papá, a tus hermanos. Es que estamos peleados. Pues sí, güey. Porque nunca lo arreglan. Nunca se procuran porque están, acaban de conocer a una vieja en el Facebook. Y a esa sí le meten tres llamadas al día. Y a la tía, a la tía nunca la pelan. Y el día que muere la tía y ponen en las redes sociales. Ay, mi tía Chuchita, me acuerdo cuánto la quiero. Mi corazón está destrozado. Cállate, hipócrita. ¿Qué va a estar destrozado? Tú estás pensando en la vieja. En aquella. Que ni te pela, ni le pone valor a lo que haces. Imagínate lo que tú estás poniendo en una mujer si lo pusieras en ti. Háganlo. De mí se acuerdan. No hoy, ni mañana. En un año, ¿cuántos cambios puedes hacer? En seis meses, ¿cuántos cambios puedes hacer en ti? En ti, brody. Y de ahí tu mente se va a abrir. Y vas a decir, ay, güey, ¿con quién andaba? Tu mente se va a abrir. Tu mente se va a volver más meticulosa. Se va a volver más viva. En pocas palabras, perdón que lo diga. No vas a ser tan pendejo. ¡Qué bárbaro! Con todo respeto. Una última pregunta. Sí, brody. Una última pregunta, nuestro. Dale. ¿Qué piensan ustedes de las segundas oportunidades? Vengan. Que haya segundas oportunidades siempre y cuando, siempre y cuando vas a poder con el paquete. Ahora, descríbeme, ¿segunda oportunidad a quién y por qué? No, en general, nomás quería saber las segundas oportunidades. No, 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 no. No, 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 no. Me haz la pregunta por algo. Venga, ¿por qué? Es que, este, como soy papá soltero, este, quería yo también que me dieran una segunda oportunidad. ¿Quién? La mamá de dos niños. Muy bien. ¿Se la pediste? No, directamente no. Pero sí, pero sí te gustaría intentarlo de nuevo. Correcto. Y estoy dejando que el tiempo pase y enseñarles con mis actos. Muy bien. Pues ahora, ¿cuánto tiempo ha pasado? Ah, la verdad, ya ha pasado un buen tiempo, un año. Un año, puede ser mucho, puede ser poquito, dependiendo de lo que hiciste, ¿qué hiciste? ¿Te vio con otra? ¿Te agarró mensajes? ¿Te agarró videos? ¿Qué te, qué te vio? Ella se fue de la casa y yo por despecho, pues dije yo, va a tener que regresar. Y como ella no se dio su brazo a torcer y no quería regresar, pues yo me fui con otra. ¿Por qué se fue de la casa? Ese es el problema y nunca se lo, nunca, nunca le pregunté. A ver, Brody, sé sincero conmigo, ¿estaban bien o bueno, normal? Y un día de repente se fue. Normal, normal. Y un día de repente se fue. Sí, se fue de repente pensando que yo iba atrás de ella otra vez a buscarla como lo hacía cuando éramos, o sea, novios. Ok, entonces, ella se fue y el que se fue a la villa. Correcto, y es lo que yo pensé. Entonces, estuvo mal que hubieras andado con otra, pero ella se fue. Aquí tenemos un hermoso, hermoso empate. ¡Bravo! O sea, ella se fue, pero, y tú la regaste y luego luego en andar con otra vieja, que ya les he dicho, calmados. Pero tenemos un empate. ¿Por qué tú le vas a pedir perdón a ella si ella se fue? ¿Con quién se fue? No le estoy pidiendo perdón, simplemente nomás le estoy diciendo intentarlo otra vez. Bueno, no le he dicho, es en mi mente, intentarlo otra vez. Sí, pero tú me estás diciendo otra oportunidad, le vas a pedir a ella la oportunidad, ¿por qué tú le pides a ella y ella no te la pide a ti? Pues, como le reitero, es la mamá de los niños, y ella está mucho tiempo con los niños, y yo los veo y todo. No, no me entendiste, a ver, ahorita regresamos, eso está muy bueno, ahorita regreso rápido, ahorita regreso. ¡Bravo! Estamos de regreso, gracias, soy el maestro Doggy, aquí en el show de Erasno y la Chocolata, el show más chido por las tardes. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Qué clase nos está dando! Oye, el día de mañana estaremos con Grupo Firme, los dos carnales, con la arrolladora Recodo. Estaremos con, pues, muchos cantantes nominados al Grammy, y estoy hablando con Alex, su mujer un día se fue, por la relación está a dos, tres, de la casa. ¿Quién fregado se va de la casa, brody? Y Alex, ¿cuándo se fue, se fue con los niños? Ah, en ese tiempo ella estaba embarazada. ¿Y a dónde se fue? Ah, con sus padres. Arrancó como, a ver, es lo que les digo, brody, qué madurez esa de arrancar, cuando hay una pelea en la casa, arrancar con los papás. O sea, si el hombre te golpea, tu vida está en peligro, no voy a decir que no, largo de ahí, corre. Pero si el brody, tienen discusiones, eso, o lo arreglan, o se acaba, nada, de andar corriendo para la casa. Ay, dije, voy a correr con mi mamá, que voy, ahí andan todos los chismes. Ay, mija, ¿qué va a pasar el día de mañana si se arreglan? Llegas toda la carne asada. Mira, ahí viene el que maltrata a mi hija. Cállense la boca, si van a tener relaciones, sépanlas llevar. Si no, dejen de tener relaciones, les digo que no es para todos. ¡Bravo! A ver, brody. Entonces, entonces, brody, tú, tú vas a ser, ahora, pues, digo, vas a llegar ahí, vas a decir, eres la mamá de mis hijos, me gustaría que, pues, lo intentemos de nuevo. Perdón, perdón por andar con otra mujer cuando, cuando, pues, sucedió esto. Tú estabas embarazada, ahora entiendo que fue un golpe, pues, fuerte. Yo también me sentí dolido porque, pues, vi que te fuiste. Me, me sentí muy mal. Y no voy a decir que eso, excusa que yo haya andado con otra. Pero, eh, quiero, pues, que la llevemos bien. Por, yo digo que primero la debes hacer por ella. No por los niños. Porque al rato crecen y se van. Tú vas a estar con ella. Entonces, eh, me gustaría intentarlo de nuevo y, y hacerlo así. Eh, verte arrepentido. Porque cuando una mujer está embarazada, brody, se entiendan todos. Es una etapa bien, de por sí la mujer es sensible. La mujer es, eh, pues, de, más, más sensible. Entonces, ustedes cuando, tienen que saber que cuando la mujer está embarazada, eso, eh, o sea, es más, se vuelven más sensibles, se sienten peor. Cualquier cosa se magnifica. Y que tú, que ella estando embarazada, se haya dado cuenta que tú andabas con otra. Tú por venganza. Y, y ella, pues, muy mal que se haya ido. Pues, bueno, le dolió. Y por eso te digo que llegues de esa manera. Si quieres intentarlo. Y si creo en segundas oportunidades, claro que sí. Sí, siempre y cuando la lleven bien. Porque si es una segunda oportunidad y en cuanto pueda, ella te va a empezar. Pero tú, cuando me fui, te fuiste tú con otra. Y tú, pero sí, pero tú te fuiste a la casa. ¿Cómo es posible que te haya sido? Entonces, si van a empezar con esas, con esas cosas, mejor no le entres, brody. Tienen que hablarlo bien. Tenemos que quitar esos momentos de nuestro vocabulario. Correcto. Ahí sí, segunda oportunidad. Ya, si es para pelear, no, hombre. Pues inviten. Al Garbanzo le encanta pelear con el Diablito. Diablito con Edwin. Edwin con Luis. Todos se pelean aquí. Todos contra todos. Para que vayan ahí con ustedes a pelear. Y lo hacemos Facebook Live. Ahí anda el diablo. Nada más con la cola haciéndonos a todos. ¡Ah, sal! Ándale, es el diablo. Ay, yo me trago bien. Claro. Sí. ¿Cómo ves, brody? Pues solo falta por decirte que los escucho a usted más que Arasmo. Obvio. Y a la Chocolata. Obvio, brody. Lo he escuchado desde el 2013. Uf. Y he seguido sus consejos hasta que conocí a la mamá de los niños. Y volví otra vez a escuchar sus consejos y casi no me lo pierdo. Muchas gracias, brody. Gracias por tu sintonía, por tu tiempo y por esta llamada. Gracias, brody. Cuídate mucho. ¿Dónde escuchas? Gracias. Ah, de aquí del estado de Tennessee. Ah, muy bien. Bueno, saludos a toda la gente de Memphis y de Nashville. Muy bonitas ciudades. Si a usted le gusta viajar, a usted le gusta conocer algún día, tiene la oportunidad de ir a Nashville, no se lo pierda. Les voy a dar un tip. Váyanse a Google. Pónganle vuelos. Y luego se van a un ladito. Ahí dice vuelos baratos. Y te sale el mapa de Estados Unidos. Y, por ejemplo, te vas a Tennessee o a Nashville. Y te salen boletos desde 45 dólares. No, sea payaso, man. Sí, sí, sí. De 50, de 100 dólares. Lo que gastas en gas. Vas y bien. Vas y bien es otro lado. Conozcan, viajen. Es algo bueno. Les va a servir para su mente. Ustedes que están bien clavados con una mujer, les va a dar un tip. Y hagan un boleto un día y conozcan otras ciudades, otros lugares. Y cuando vayan aterrizando a regreso a la ciudad que están, van a decir. Yo sé lo que les digo. Regresamos con más llamadas. Y recuerden, síganme en mis redes sociales, arroba el maestro Doggy, arroba el maestro Doggy. Muy bien, estamos de regreso. ¡Bravo, bravo, maestro! Oigan, si quieren hacer un chocolatazo, ya saben que pueden marcar. Marquen 1-888-874-2656. Tienen una damita por ahí lejos. Esposa, novia, lo que sea. Centroamérica, México. 1-888-874-2656. Vamos con José. ¿Qué onda, José? ¿Cómo estás, Brody? Hola, bien, buenas tardes. ¿Cómo está, maestro? Muy bien, Brody, gracias por preguntar. Gracias a ti por llamar. Adelante. Es la segunda vez que hablo con usted. Ya hace bastante tiempo. Es un poco largo mi historia y la situación en la que estoy viviendo, pues obviamente no es la que yo creo que es la correcta. Usted está hablando de que, pues, si la mujer no es buena o que si el hombre no es bueno y cosas así. En este caso, el mío, yo le puedo contar y ya usted me dirá si es buena o no es buena. Yo tengo una relación con ella desde hace cinco años. Tenemos un niño de tres años. Bueno, esta es mi segunda pareja. La primera, con la primera pareja, yo radiqué en San Diego por 26, casi 27 años. Esta segunda pareja que yo tengo, yo tengo hijos allá, todos en, yo estoy ahorita en Tijuana. Ahorita le puedo explicar el por qué. Este, estando yo en San Diego, me divorcié, o más bien me divorciaron. Este, en este momento, en este punto yo me fui a vivir a un, con un, este, amigo a Chula Vista. Y le renté un cuarto, pero yo ocupaba, por mi trabajo ocupaba quien me lavara ropa, me lavara, me limpiara mi cuarto. Eso era cada dos semanas. Entonces, uno de mis ex cuñados me dijo quién podía hacerlo. Era una hija de un amigo de él que vivía en Tijuana. Pero era ciudadana americana. Ella es joven, más joven que yo por, yo tengo 46 y ella tiene 29. Entonces, el punto que quiero llegar es, ella me conoció, este, en un punto donde yo estaba muy bien económicamente. Tenía un muy buen trabajo, pero ya estaba divorciado. Entonces, no quiero decir que con eso ella se, se aprovechó o lo que sea, no. Porque me lo fue demostrando poco a poco en cómo iba pasando el tiempo. Yo sí le ayudé. Todo el tiempo que los cinco, los, estuve cuatro años viviendo allá en San Diego, ella iba y venía, iba y venía. Todo ese tiempo yo le ayudé a ella con sus hijos, porque ella tiene tres hijos en Tijuana. Y, este, yo le daba para la renta, le daba semanalmente 100 dólares. Y, este, y ella se la, se la pasaba que realmente haciéndome el quehacer en la casa y cosas así. Yo nunca le oculté que yo tenía un problema de salud. Yo soy diabético desde el 2009. Entonces, este, ella, cuando ya tuvimos un, yo, me costó mucho agarrar esta relación porque una de mis hijas es tres años menos que ella. Entonces, a mí, a mí me costó mucho agarrar esa relación. Sí, porque ella tiene 29 y tú 46. Exactamente. Casi, casi 20 años, ¿no? Son, son 14 años. Algo así, 14 o 16 años más que ella. Yo no me veo de la edad que, que, que tengo. Bueno, 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 ya nadie, nadie se ve de la edad, todos son bien jóvenes. ¿Y luego qué? No, 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 ahí yo le puedo decir, maestro, que la pistolita todavía trabaja como si tuviera... Nadie, nadie le preocupe eso ahorita, brody. Esa es la contesta yo. El punto es de que con ella me han pasado las peores cosas. Ah. Yo fui deportado de... Oye, antes de, antes de, de seguir, quiero que tengan bien, bien claro todos los que están oyendo. Este brody dice, siempre me demostró que andaba bien conmigo, a pesar de que yo estaba bien económicamente, me demostró que no era por eso. Pero yo le daba para la renta y me hacía el quehacer aquí. Miren, muchachos, de verdad. Pero ahora le voy a decir la contra, maestro, pues, tanto amante, tampoco oscuro. De verdad. Déjeme, déjeme. No, deja y termino, deja y termines. A ver, pues, dale, dale, dale. Miren, brodys, Thalía es bien amorosa con Tommy Motola. Con eso les digo todo. Síguele, brody. Ok, bueno, me mandan a mí para México, aquí estoy en Tijuana. Ahora es al contrario. Yo no trabajo, ella trabaja. Ella paga la renta, ella paga la comida, ella paga los biles, ella paga la gasolina. Ella me da como si fuera un sueldo. El de yo todos los días, que ella trabaja a las 40 horas. Se volteó el papel, se voltearon los papeles, brody. La llevo, la llevo a la línea todos los días a las 3 de la mañana. Y ella me paga por quincena como si yo estuviera trabajando en una fábrica aquí. Aparte de todo lo que ella paga. Ok. Entonces, el punto mío es de que como yo siempre fui proveedor, ahora el problema que tengo es de que, porque te hace, es como, como que me molesta que me compre como ropa, tenis, me dé dinero. Vamos a decir que el enojo es del 1 al 10. ¿Cuánto te da, qué coraje te da que te compre ropa? ¿Hasta qué número? El 10. Bien enojado que acabas cuando te compra tu ropa. No, yo se la regreso. Ah, tú se la regresas. Muy bien. Esas han sido las discusiones. Ha sido, el último problema que tuvimos fue el viernes. Que salimos. ¿Qué se le ocurrió comprarte? Ah, se le ocurrió comprarme unos zapatos. Ah, no, eso sí hace enojar. Eso sí, encanija. Oye, a ver. Oye, José, mira, tenemos cuatro minutos. Ok. Y nada más quiero decirte que tú te sientes mal. Hasta a veces te sientes impotente porque para nosotros los hombres, por naturaleza, somos proveedores. Y entonces cuando nos toca estar del otro lado, nos sentimos impotentes. Nos sentimos con las manos atadas. Entonces, por ende, por ende, te sientes así. O sea, está en la naturaleza. Si fuera al revés, no sería tan raro, ni sería nada. ¿Por qué me llamas, brody? El consejo que yo quiero es... Mire, maestro. Tuvimos un problema muy grande. Ya teníamos como casi un mes con que yo... Había muchos cambios en de que llegas a tal... Me hablas a tal hora y otros días es más temprano. Ya no es la misma relación. Me refiero en la relación de que antes todo... Ella era de darme cariño a mí. Ahora ya no lo hace de la manera como lo hacía antes. ¿Cuánto tiempo lleva eso donde ella hace... La hace del papel este? Tiene desde agosto. Ah, perdón. Ahí hubiéramos empezado. Agárrate, agárrate, compadre. Ahorita viene lo bueno. No tarda en el... Es que mira, brody. Así como tú te sientes de la patada recibiendo... Todos los hombres... Los que somos de verdad hombres... Porque hay unos que están muy cómodos recibiendo... Los que somos de verdad hombres como tú y yo... No está en nuestra naturaleza que una mujer sea la que provee. ¿Verdad? Pues, ¿qué crees? En la naturaleza de ellas tampoco está ser proveedoras. Lo van a aguantar. Unas desde agosto hasta ahorita. Y se viene lo mejor. Es más, fírmalo. Y está mal que lo diga, pero pues... He estudiado el ser humano como somos. Y viene al ratito en cualquier... No sé si terminando este año, a finales de año es... Eres un mantenido. Yo soy la que ha estado ahí. Bla, bla. Se va a dejar venir. Y eso, lamentablemente, hay 95% de probabilidades que va a pasar. No la juzgues. Ni la veas mal. Está en su naturaleza. Está en su naturaleza. La mujer no puede con ese papel. Así como soy yo, de que... Yo llegué a Estados Unidos trabajando desde el primer día que entré. Hasta el último día que me detuvieron, trabajé. Yo mantuve a mis hijas. Yo nunca viví del sistema. Yo tengo seis hijos allá en Estados Unidos. Pero eso no te va a dar crédito a la hora de que esta mujer empiece a hacer eso. Ahora lo que voy es... Yo me dedico a vender las cosas que me traen mis hijas para acá. Yo agarro dinero de ahí. Hago construcción. Cuando voy y hago construcción, le molesta que si hay mujeres o hago tratos con mujeres. Un amigo que también es de San Diego quería que le arreglara el roof de su casa. Ah, pues no puedo ir ahí porque la esposa de él se lleva muy bien conmigo y su hija también y la nuera también. Entonces, me prohibió hacer eso. Llegó el momento de decidir ahorita decirle las cosas van a ser así o de empezar a que tú vayas pensando que esto ya va a llegar a su fin. También, lamentablemente, porque un hombre de 46 años no puede ser mandado o manipulado por una chavita de 29. Obviamente, tienes de dos o te sometes y haces todo lo que ella diga, como ella diga, para que esté contenta, que nunca lo va a estar. Y la otra es, de una vez, aclarar las cosas, por qué esto se viene así y vemos si ella se acopla y si de verdad te ama. Entonces, es una mujer insegura. Mi pregunta es, ¿qué estará haciendo ella? Cuando alguien es muy inseguro por algo a decir. Es como eso, se lo acabo de decir yo ahora en la mañana. Brody, se me acabó, se me acabó el tiempo. Te agradezco mucho. Muchas gracias. Y gracias por, por platicarme eso y, y lamentablemente así es, Brody. Qué bueno que te sientas mal y que a pesar de todo, tú le echas ganas y, y, y le metes esfuerzos. Saludos a toda la raza que nos oyen en la frontera. Juárez, allá en Tamaulipas y a toda la banda que nos oyen aquí en Baja California. Sí, aquí en Baja California, Tijuana, los oyen mucho. Mexical y es una vida, es una vida diferente a todas las que vivimos el resto de la gente. Brody, te agradezco, te mando un abrazo y se viene lo bueno. Ve apuntando a mí un diario y me lo mandas. Gracias, cuídate. Escribe un diario y me lo mandas. Día 38 después de con el maestro. Ahora ya me está diciendo que por qué me levanto a esta hora. Día número 39. Las mujeres no están para eso, los hombres no estamos para el otro. No somos iguales. Sáquense eso de la cabeza. ¡Bravo! Bueno, al menos que se hace Edwin, Edwin sí, la mujer lo. Ah, bueno. Se hace Edwin lo tienen bien parado, con casa y todo. ¡Bartos! ¡Bartos! El podcast de Erasno y Chocolata, el machido para escuchar, el podcast de Erasno y Chocolata.